Lo primero quiero agradeceros por la asistencia que vais a estar asistiendo a este webinar en el que lo que pretendemos es dar unas ideas principales de lo que sería la gama de TP-Link, en este caso para wireless corporativo, puntos de acceso empresariales y las nuevas incorporaciones y después hacer una serie de configuraciones sencillas pero bastante útiles para diferentes instalaciones. Entonces, si os parece, empezamos ya directamente. Vamos a ver un poco el contenido del webinar, lo que pretendemos hacer. Lo primero sería ver un poco con qué objetivo sale este webinar, con qué objetivo sacamos estos puntos de acceso, que es lo que pretendemos, y luego lo siguiente sería ver qué incorporaciones tiene TP-Link. También vamos a ver los modos de operación, los modos en los que pueden funcionar los puntos de acceso y el software EAP Controller, que es el software con el que se pueden utilizar estos puntos de acceso, que es completamente gratuito y al que tenéis acceso todos desde nuestra web, desde TP-Link.es o TP-Link.com. Por último, veremos si tenéis alguna pregunta, alguna aclaración, alguna duda que os haya surgido para una instalación o con estos dispositivos. Y, por último, tendremos una promoción con diferentes puntos de acceso y switches POE para agradeceros que hayáis asistido y para que conozcáis mejor la gama. Bueno, empezamos. Distintos ámbitos, un mismo objetivo. ¿Cuál es el objetivo final de todo punto de acceso y más en ámbito corporativo o soluciones empresariales? Pues satisfacer la demanda de conexión a Internet. Cada vez hay más usuarios que necesitan conexión a Internet y estos usuarios, además, tienen más dispositivos. Entonces, vamos a necesitar una concurrencia muy importante y vamos a necesitar que los puntos de acceso sean solventes y fiables. ¿Qué necesitamos, además? Que nuestra solución sea escalable y efectiva. Si en un momento dado queremos ampliar lo que es la conectividad en diferentes instancias o dar más cobertura o tenemos un aumento en los distintos dispositivos, pues será necesario que podamos aumentar el número de puntos de acceso sin que la configuración o la gestión de esos puntos de acceso aumente exponencialmente. Además, ¿qué es lo que tendremos que tener en cuenta? Que la gestión sea sencilla y sin ninguna formación previa. Nuestros instaladores, nuestros clientes van a trabajar con distintos dispositivos. Entonces, no puede ser o no es lógico que la formación de cada tipo de dispositivo sea muy compleja o que una nueva gama cambie completamente lo que es la configuración, porque eso al final van a ser problemas para nuestros clientes. Estos serían los distintos ámbitos en los que sería aplicable un punto de acceso empresarial de Teppelin. Puede ser mercados, hoteles, diferentes empresas, campus universitarios, campus de incluso colegios, institutos, ese tipo de ámbitos. Donde al final vamos a tener mucho cliente con mucha necesidad de conexión y vamos a tener que poder satisfacerlos. Entonces, ¿qué es lo que puede ofrecernos Teppelin? Pues tenemos la gama de dispositivos EAP, AuraNet es el nombre de esta gama en concreto. Y un poco eso sería la forma del dispositivo y algunos puntos que nos interesa comentar. Son dispositivos POE, la mayoría, menos uno de ellos que sería POE pasivo. Son todos POE y nos permiten tener una redundancia entre la alimentación. Es decir, si hubiese algún problema con el switch POE, por ejemplo, si hemos conectado la entrada DC, directamente va a switchear de una a otra y vamos a no tener una pérdida de conexión. Además, como es lógico, vienen con montaje para techo o montaje para pared, para ser más cómodo. Viene con todo lo necesario, con la base que se pone en la pared y no es necesario nada. Además, son materiales, lo que es la carcasa, tanto la inferior como la superior, serían materiales de baja contaminación. Están certificados y son unos materiales que en caso de que hubiese algún problema, incendio o similar, no desprenden ningún tipo de humo tóxico o parecido. Además, tiene un diseño de rejillas en los laterales que está pensado para que el circuito no entre polvo. Son puntos de acceso que van a estar, aunque sea en una zona interior, van a estar sujetos a todo el polvo que pueda haber en la zona, en la empresa o en la instalación. Y estas rejillas evitan que ese polvo entre en el circuito y pueda dañarlo de alguna forma. Seguimos un poco con la gama. Vamos a ver un poco la gama de los dispositivos desde el más básico, que tendríamos a la izquierda, hasta los dispositivos más potentes. El más básico sería el EAP-110, después tendríamos el EAP-115, pasaríamos al EAP-120, después al EAP-220, todos estos serían el estándar 802.11n. Ahora comentaremos un poco más los puntos puertes de cada dispositivo. Después pasaríamos ya al primer dispositivo o a la entrada en el estándar AC, el EAP-225. Pasamos después al EAP-245 y un poco los dispositivos luego con más rendimiento, que serían el EAP-320, que cambia la carcasa, si os fijáis la carcasa es un poco distinta. Y el EAP-330, que ya es el dispositivo tope de gama y es el que más rendimiento tendría. Vamos a ver un poco cada dispositivo, qué puntos interesantes tiene y qué características. EAP-110, sería un 802.11n, 300 Mbps, dos antenas, permite hasta 8 SSDs, esto es muy interesante. Podemos con 2.4, este funcionaría solo en 2.4 y nos permitiría hasta 8 SSDs. Además es PoE pasivo, este viene con su inyector PoE, no es necesario, muchas veces nos llega a la consulta de si hay que adquirir un PoE aparte. No, ya viene con el dispositivo, el dispositivo es PoE pasivo, si no me equivoco son hasta 60 metros creo, entre 60 y 100. Eso lo tendría que comprobar, pero vamos, da bastante longitud con el PoE pasivo y tiene load balance. Luego voy a entrar un poco más en cómo funciona el load balance, pero vamos, comentándolo por encima sería un load balance de número de clientes y otro por RS6, por señal. Entonces nos va a permitir balancear para que un punto de acceso no asuma toda la carga de todos los clientes conectados y se pueda balancear entre varios. Luego pasaríamos al EAP-115, que esta es una de las nuevas incorporaciones y una de las que vemos más interesantes para nuestra gama. Y también sería 802.11n, 300 Mbps, también sería hasta 8 SSDs. La diferencia principal con el EAP-110 es que este sí que es PoE, 802.3 AF, lo podemos alimentar con cualquiera de los switch PoE de TP-Link y también tiene load balance. Después pasamos al EAP-120. Este sería también 802.11n, 300 Mbps, igual hasta 8 SSDs en 2.4 porque estos tres funcionarían en 2.4 GHz solo. Sería PoE 802.3 AF y también load balance. Este tiene puerto Gigabit a diferencia del EAP-110 y el EAP-115, que serían fase CERN. Eso que quede claro un poquito la diferencia entre los tres primeros, que son todos en 2.4, lo recuerdo. Estos no funcionarían en 5 GHz. Después pasaríamos al EAP-220, que es el primer dispositivo en gama que tenemos que ya emite en 5 GHz. Sería 802.11n, 5 GHz pero estándar N. Sería 300 Mbps para la frecuencia de 2.4 y 300 Mbps para la de 5. Permite hasta 16 SSDs, porque este ya serían 8 por radio. Entonces tendríamos 8 de 2.4, 8 de 5 GHz. Tiene la función más de Steering. Comentándolo un poco por encima, esta función lo que nos va a permitir es que si hacemos una configuración en nuestros puntos de acceso, en los que emiten en 2.4 y en 5, de mismo SSD, misma contraseña, misma configuración en wireless, normalmente los dispositivos clientes tienden a conectarse a la banda de 2.4. Con más de Steering, si lo activamos y lo configuramos, que además es configurable, a diferencia de otros dispositivos, es configurable, lo que vamos a poder hacer es fomentar el uso de la banda de 5 GHz. Incluso fomentarlo de forma regulada, para que tampoco se nos pasen todos los dispositivos clientes que puedan usar 5 GHz a la banda de 5, sino que esté un poco balanceado. Tiene 4 antenas, 2 para 2.4, 2 para 5 de 4 dBs, y después pasaríamos al EAP-225, que este también es una de las nuevas incorporaciones y lo vemos muy interesante, por su precio y por rendimiento. Es un 802.11ac, ya es el estándar AC. Sería 867 más 300 Mbps, 867 en 5, 300 en 2.4. Permite igual hasta 16 SSDs, también tiene base de Steering, y dos antenas para 2.4 de 4 dBs, y otras dos para 5. Después pasamos al EAP-245, también es AC, pero esta diferencial del 225 sería 1300 más 450 Mbps, hasta 16 SSDs, base de Steering, y este ya serían tres antenas para cada frecuencia, de 4 dBs cada una. Pasamos a los siguientes, que estos son ya los demás rendimiento. Sería EAP-320, como veíamos antes, cambia la carcasa, es un poquito distinto el dispositivo. 802.11ac, 867 más 300, un puerto Gigabit, antenas 2 de 5 dBs y 2 de 6, para 2.4 y para 5, 5 como va a tener siempre menor penetración, pues bueno, se le da un poco más de ganancia. Y este sería POI 802.3AT, y el tope de gama, 802.11ac, 1900 Mbps, 1300 en 5, 600 en 2.4, tiene dos puertos Ethernet Gigabit. El segundo puerto sería para hacer Link Aggregation entre los dos, ponemos un switch con LACP y podemos hacer Link Aggregation para no tener ningún cuello botella en ese puerto en ningún momento, y tendría un poquito más de ganancia, dos antenas de 6 dBs, dos de 7 para 5 y también por 802.3AT. Esto sería toda la gama, desde el dispositivo más básico LAP-110 hasta LAP-330, lo que se pretende es cubrir cualquier necesidad de nuestros clientes, que en todo momento tengan una opción y puedan trabajar con la misma familia y no tengan ningún vacío para alguna instalación o para algún proyecto. Nos centramos en las nuevas incorporaciones. Entonces, lo que vamos a hacer es mirar el EAP-245, después tendríamos el EAP-225 y después tendríamos el EAP-115. El EAP-245 es interesante porque por el precio que tiene, el precio de venta, es un dispositivo que ya nos ofrece un gran rendimiento. Es decir, tenemos 1300 Mbps en 5 GHz y 450 en 2.4. Es AC, tiene un puerto giga, es POE, después tenemos también el EAP-225, que sería el inferior, AC-1200, 300 Mbps en 867 y luego el EAP-115, que sería estándar N, solo emiten 2.4, puerto fast ethernet y 802.3 AF en POE. Estos dispositivos, la verdad es que estamos muy contentos con ellos porque cubren toda la gama. Ya con estos dispositivos tenemos una amplia variedad y son dispositivos que la verdad nos hacían falta y ya los tenemos aquí. Modos de operación. Nuestros puntos de acceso tienen varios modos de operación. Entonces, quiero que quede claro esta parte porque creo que es lo fundamental para luego no tener ninguna confusión y ver qué modo de operación nos interesa más según lo que queramos hacer. Tenemos un modo de stand-alone. Este modo es en el que están los dispositivos por defecto, según salen de fábrica, y es el modo punto de acceso independiente, no centralizado. No tenemos ninguna gestión centralizada con software o ningún modo de clúster, solo se gestiona a través de la interfaz web. Aquí podéis ver cómo es la interfaz web. Tenemos diferentes apartados. Nos permite hacer bastantes cosas. La interfaz web es completamente renovada y nos va a dar bastante juego, se monitorizan recursos, podemos crear todos los SSDs que hemos comentado y la verdad es que funciona bastante bien. Pero eso sería el modo stand-alone, básicamente si queremos poner un solo punto de acceso o dos y no queremos entrar en más cosas, aunque lo habitual con estos puntos de acceso es que se haga una gestión centralizada, porque para eso es el software y para eso tenemos puntos de acceso empresariales que se pueden poner bastantes en la instalación. Siguiente modo de operación sería el modo clúster. En este modo los puntos de acceso deberían estar en una misma red local, tenemos un punto de acceso principal o un máster y varios miembros que básicamente replican la configuración. Entonces, este modo hay que tener muy claro que actualmente estaría disponible para el EAP-115. ¿Por qué se hace esto? Pues muy sencillo. El EAP-115 es un poco el dispositivo que hemos sacado ahora, que sería la entrada de la gama y en muchos casos en una instalación muy sencillita en la que se quiera montar estos puntos de acceso nos va a interesar un modo clúster de cara a no tener que levantar un software en ningún equipo. Entonces, nos permite hasta 24 puntos de acceso, como podemos ver en la imagen de la derecha. Serían todos alimentados por el Switch PoE, porque como hemos comentado antes, el EAP-115 es PoE AF. Y lo interesante es que toda la gestión queda en modo clúster, es decir, con la misma interfaz web gestionamos y administramos hasta 24 puntos de acceso. Esto, repito, que quede muy claro, solo sería para EAP-115. Entonces, directamente, una vez se selecciona el modo clúster, se asigna un nombre de clúster, en este caso, como se ve en la imagen, el nombre ha sido Teppelin, y abajo se van uniendo todos los puntos de acceso. Se autoproclama un master según el que lleve más tiempo en la red, más tiempo levantado, y gestionamos todos con la interfaz. No tiene ningún coste, directamente, es gratuito todo, y con la interfaz web no vamos a poder gestionar todos sin hacer nada más. Entonces, es una solución que nos viene muy bien para el EAP-115. Siguiente modo de operación, que sería un poco la parte principal del webinar y por lo que hemos querido hacer esto. El modo con EAP-controler. Este software es un software que ha diseñado Teppelin, que es gratuito, es muy sencillo, después veremos la interfaz cuando hagamos algunos ejemplos de configuración, es realmente sencillo, y nos permite gestionar cientos de APs con un mismo software, que no tiene ningún sistema de licencias, que no tiene una limitación más que la propia máquina donde instalemos la aplicación, pero ya os digo que funciona bastante bien, está muy optimizado y cientos de APs nos gestionaría sin problemas, y solo necesitaremos un equipo con sistema operativo Windows. Hoy por hoy funcionan sistemas operativos Windows, no sabemos si en algún futuro funcionará con otro tipo de sistemas, pero hoy por hoy es para sistemas operativos Windows. Desde Vista 7, 8, 10, incluso la versión de server, 2008, 2012, no hay ningún problema, se puede instalar sin problema. Nos va a permitir este software hacer una gestión muy sencilla, se queda lanzado, no consume muchos recursos, y desde ahí podemos aplicar una misma configuración a todos los puntos de acceso. Lo principal, ¿qué modo de operación necesitamos? Es muy importante tener en cuenta que para ciertas instalaciones nos interesará un modo clúster con el AP-115 y para otras necesitaremos ya el controlador, el software. En este cuadro podemos ver un poco las diferencias entre gestionarlo con el AP-controller o AUDANET-controller, es lo mismo, o hacer un clúster. En general, con el software nos va a permitir bastante más opciones, porque el clúster siempre va a estar limitado a la red local de la que trabajemos. Entonces, como veis, ambos nos permiten multi-SSD, hacer un upgrade en batch, en un lote de dispositivos hace una misma acción, además tiene load-balance, si os fijáis en el controller se indica que es un load-balance-advance. ¿Por qué se dice esto? Muy sencillo, el modo clúster solo nos va a permitir un load-balance por número de clientes, es decir, que un dispositivo no se conecte más de 20 clientes, 30, 40, y cuando se llegue a ese límite va a intentar enviar a los clientes a otro dispositivo para balancear carga. ¿El controlador qué nos permite? Además de eso, nos va a permitir controlar o balancear por la señal que recibe o la potencia de señal que recibe el cliente, el RSSI. Entonces, según esa señal, lo que podemos forzar es que si un cliente se está conectando al punto de acceso indebido, que a veces ocurre, las tarjetas de red de los clientes no son todo lo buenas que deberían, y se conectan al punto de acceso con peor señal, por lo que sea, pues le va a desautenticar o le va a mandar una desasociación, y le va a forzar a que se pase a otro punto de acceso que sí que tenga más señal. Entonces, esto está muy bien. Esa es la diferencia entre lo que nos permite el AuraNet y el clúster, en este caso. ¿Portal cautivo? Pues el AuraNet nos va a permitir más modos, que ahora vamos a ver, son muy interesantes. Entonces, el clúster nos permite cierto portal con un radius externo, con una contraseña básica, un portal sin autenticación, muy básico, con un fondo, y el software nos permite más opciones. El software también tiene gestión capa 3. El clúster va a funcionar siempre en la misma LAN y el software, el AuraNet Controller, nos permite tener diferentes puntos de acceso en diferentes redes y gestión capa 3, que ahora veremos un ejemplo más sencillo de cómo nos incluye esto y por qué es útil. Nos permite hacer también un reinicio programado. Si queremos que acierta ahora todos los puntos de acceso se reinicien, por lo que sea, pues lo podemos hacer. También tiene advanced steering, a diferencia del modo clúster, y podemos aplicar rate limit, podemos aplicar una limitación de tasa de subida, tasa de bajada, en lo que son los puntos de acceso. Cosa que el clúster no. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva y ya entramos en lo que es el software AAP Controller, que es lo que más nos interesa, para que tengáis claro su uso. ¿Qué nos permite? Una de las cosas que nos permite, como comentábamos, es gestión capa 3 y multisite. ¿Para qué nos puede servir esto? La típica instalación o proyecto en el que tenemos una sede central y después varias sedes en diferentes localidades o con diferente geografía. y podemos instalar el software en lo que sería la sede central y comunicarnos con los puntos de acceso y gestionar los puntos de acceso de las otras sedes, de las sedes secundarias. Entonces, directamente va a ser capa 3 porque a través de internet va a poder gestionarlos y además multisite porque nos permite determinar diferentes sites o entornos lógicos y físicos para cada instalación. Es decir, los puntos de acceso que tenemos en la sede 1 no tienen por qué tener relación ni ser gestionados igual que los puntos de acceso de la sede 2. Podemos delimitar, lógicamente, y que no se vean unos puntos de acceso a otros, ni quien configure esos puntos de acceso con los de la otra sede y separarlo completamente. Porque habrá casos en los que tengamos diferentes sedes que no tengan nada que ver y que no por privacidad o por cualquier tipo de razón no queramos que haya comunicación entre ambas. Todas serán gestionadas con una máquina, con un software controlador, pero es multisite y nos permite determinar varios sites. ¿Qué más nos permite? Hacer un planificador. Como comentábamos, se puede planificar reinicio y además se puede planificar cuando queremos que emita el sede. Por ejemplo, una oficina, si hacemos un proyecto en una oficina o desplegamos puntos de acceso en una oficina, lo mismo nos interesa que solo emitan los puntos de acceso en el horario de oficina. Pues lo podemos programar en el encendido y el apagado de la radiofrecuencia o de la emisión de sede. Tenemos además varios parámetros de quality of service. Es una parte que nos permite hacer bastante configuración para mejorar o para priorizar. el load balance, que comentábamos, por señal de cliente y por número de clientes. Y luego también tiene varias funciones. Una de ellas que a mí me parece muy importante sería el access control. Esta función nos permite, como se ve en el gráfico, aunque sea un poquito pequeño, si tenemos una misma LAN con diferentes servidores o cosas un poco más críticas que no queremos que un cliente pueda tener acceso a ello, un cliente de nuestros puntos de acceso, tenemos una red invitada o eso similar, podemos, sin tener un switch que gestione VLANs, que sería una de las formas de hacerlo, podemos delimitar reglas obligando a que no se pueda acceder a esos servidores. Es decir, limitando el acceso a ciertas subredes, a ciertas IPs, lo que son ACLs de toda la vida, pero aplicados los puntos de acceso para no estar obligados a usar VLANs. Que también se puede asociar un SSD a un VLAN, pero damos esta opción de configuración más sencilla. Rate limit, como decíamos, limitar tasa de subida, limitar tasa de bajada para diferentes SSDs. Luego, controlar la potencia de transmisión, muy importante. Si tenemos entornos en los que tal vez pongamos más puntos de acceso por número de clientes, pero tampoco es un espacio muy amplio, podemos jugar con la potencia de transmisión. Para no emitir con más potencia la necesaria y evitar interferencias. Y por último, portal cautivo. Este es un ejemplo de un portal y aquí no voy a entrar mucho porque después en los ejemplos que vamos a hacer con el EAP Controller, en las diferentes configuraciones, que van a ser tres configuraciones, vamos a ver muy claro las posibilidades de esto. Creo que se ve mejor así con ejemplo que en diapositivas. Un poco veremos la interfaz del EAP Controller, todas las opciones que nos permite y ejemplos de configuración. Estos son capturas de algunos ejemplos de portales que hemos hecho de forma muy rápida y sencilla, sin centrarnos mucho en la parte gráfica, pero que veáis lo que se puede hacer. Y seguimos un poco con el software. Primero habrá que hacer una instalación del software. La instalación es un paquete MSI de un instalador, no hay ningún problema, es bastante sencillo. Y después, una vez instalado, nos pide una configuración previa. Nos pide una SSD que vamos a aplicar a todos los puntos de acceso y una contraseña. Luego, además, los datos del administrador global, de todo lo que es el controlador, con el correo, la contraseña. El correo es un tema importante siempre configurarlo por si olvidásemos la contraseña. Tiene un sistema para enviárnosla, el correo. Después, un resumen de la configuración, la validamos. Y ya podemos loggearnos en la interfaz web. Tendríamos el controlador lanzado. La topología que hemos desarrollado para hacer un poco los ejemplos de portales y la configuración es la siguiente. Es bastante sencilla. Un switch, un router, tres puntos de acceso. Hemos cogido 115, 225 y AP320. Una máquina con Windows, en este caso un Windows 7 con el AP controller. Y dentro de esa máquina, dos máquinas virtuales, un servidor Radius, para hacer una configuración un poquito más segura. Y un cliente Wi-Fi con el que vamos a ver los portales, simplemente. El cliente Wi-Fi simplemente se va a conectar a las redes que creemos. Entonces, los puntos de acceso los hemos alimentado por PoE. Y luego, los cables de datos necesarios. Normalmente, lo primero que hacemos al instalar el controlador es adoptarlos. Si estamos trabajando en la misma LAN, con el propio controlador los podemos adoptar, como es este caso. Aquí se ve cómo está una utilidad que viene con el propio controlador, que es el AP Discovery Utility, que nos permite identificar los puntos de acceso que tenemos en nuestra red. Nos va a decir la IP, nos va a decir un poco el firmware, y nos va a permitir gestionarlos. Sobre todo está pensado para cuando queremos hacer una gestión en capa 3. Cuando queremos hacer una gestión, por ejemplo, a través de internet, como comentábamos, porque tenemos una sede principal y una sede secundaria. En la sede principal tendríamos el AP controller y en la sede secundaria lanzamos el Discovery o el Discovery Utility, nos busca los puntos de acceso y pulsando en Manage directamente nos va a preguntar a qué dirección IP quieres mandar estos puntos de acceso. En este caso he puesto una local en la captura de pantalla, pero ahí podríamos poner una IP pública y sería la IP de la sede principal. Entonces, directamente mandaríamos estos tres puntos de acceso a ser gestionados por un servidor o por un equipo cualquiera que tenemos con el controlador en cierta sede y que hemos hecho una apertura de puertos básica y todos estarían gestionados en capa 3. Eso es el sentido de esta utilidad y la verdad es que es bastante práctica. Aquí se ve, tendríamos una sede principal y sedes secundarias. Y ahora simplemente vamos a pasar a la demostración con el controlador. Quiero que veáis un poco la configuración, que entremos un poco en la interfaz, porque yo creo que viendo el controlador se ven un poco más las posibilidades que nos permite. Que verlo en diapositivas siempre es más... Vale, pues directamente yo ya estoy logueado, pero bueno, si no estuviese logueado, este es el usuario, el administrador, que es el usuario que hemos creado en los pasos previos de configuración. Y yo, para explicar esta interfaz, distinguiría tres partes principales. Es la primera, la superior, un resumen de los puntos de acceso conectados, los que no están conectados, si hay alguno pendiente de adoptar por el controlador, de coger la gestión de ese punto de acceso, el número de usuarios, que ahora mismo no hay ninguno, y el número, bueno, y guest, que se refiere a usuarios que han pasado por un SSD con portal. Siempre hace esa distinción entre usuarios e invitados, que serían los que pasan por un SSD que tengamos creado con un portal. Entonces, a la izquierda, ahora tenemos otra segunda parte, que es la parte central, que tenemos map, para configurar un plano, podemos aquí directamente añadir un plano, que después lo haremos también, poner la escala de ese plano, podemos marcar directamente en el plano una escala para que nos redimensione el plano, podemos situar los puntos de acceso, incluso situarlo viendo detalles, de la MAC, qué está emitiendo, cuántos usuarios, ya si tenemos una visualización rápida, podemos ver todos los puntos de acceso y lo que está ocurriendo en nuestra red. Pues pasa mover varios, bastante intuitivo y fácil. Y también tendríamos diferentes estadísticas, nos puede hacer un resumen del punto de acceso más utilizado, los clientes que tráfico demandan, por si tenemos un cliente que un poco abusa de nuestro ancho de banda, pues tenerlo localizado y poder tomar acciones gráficos con los diferentes intervalos de tiempo y un poco lo que ocurre en cada momento. Esto, la verdad es que las estadísticas siempre para una visualización y en caso de algún problema poder ver cuál es la causa, son muy sencillas y son bastante vistosas de forma gráfica. Lo siguiente que veríamos serían los puntos de acceso. Es importante porque aquí vemos la dirección IP, toda la configuración, podemos filtrar por los conectados, desconectados que ahora mismo no hay ninguno, pendientes que tampoco y podemos entrar a la configuración de cada uno. Podemos ver un poco la información, datos de transmisión, cómo está emitiendo, de los usuarios que hay, un listado de usuarios podemos buscar, que también es bastante cómodo, hacer una búsqueda de un cliente en concreto, los usuarios si fuesen guests, si fuesen invitados en un DSSID con portal y configuración. Podemos hacer la configuración IP, que yo los tengo configurados con IP estática, un poco toda la parte de radio, el ancho de canal, yo ahora mismo lo tengo al mínimo porque no quiero crear interferencias y como son varios puntos de acceso, he bajado potencia y los tengo en 20 MHz para no solapar canales, en 2.4 y en 5, podemos habilitar o no la emisión, el load balance, podemos poner que a partir de cierto número de clientes fomente la conexión a otro punto de acceso porque es el sistema saturado, podemos también hacer el balanceo por RSSI, que sería la señal que recibe, por ejemplo, que cuando un dispositivo reciba menos 80 BMS, directamente le quiera cambiar a otro punto de acceso. ¿Por qué? Porque probablemente cuando esté recibiendo menos 80 BMS es que el dispositivo cliente no ha elegido bien a qué punto de acceso conectarse. Podemos hacer VLANs, que serían básicamente perfiles de configuración, en los que metemos varios SSIDs en 2.4 o en 5, y los cargamos de forma rápida en cada punto de acceso. En vez de crear un SSID en cada punto de acceso, si tenemos 100 es algo un poco absurdo. Lo que podemos hacer es directamente pasar a cada punto de acceso, configurarlo con un perfil VLAN y cargar toda esa configuración que hemos determinado. Podemos habilitar la detección de APs intrusos o de APs que están falseando algún dato para comprometer nuestra seguridad de la red o que los clientes se conecten a ellos. Y podemos olvidar el punto de acceso para que se ha controlado por, o pase a modo Standalone o pase a modo Cluster o sea controlado por otro AP control. Esta parte ya la tendríamos bastante vista. Luego además podemos aquí ver todos los clientes, todos los que tenemos, filtrando por los invitados, por los usuarios. Nos da bastante información, si os fijáis, ahora mismo no tengo ningún cliente, pero bueno, nos diría la señal que está recibiendo, que es una cosa muy interesante, a qué punto de acceso, qué SSID, si es 2.4 o 6.5, qué datos ha descargado y qué datos ha subido, para ver si alguien se pasa un poco el límite. Y luego en el menú Insight, lo que vemos son también un poco estadísticas y datos generales, lo que pasa es que enfocados a un periodo de tiempo. Lo mismo nos interesa ver un global de 30 días, qué es lo que ha estado pasando en nuestra red durante 30 días o cómo ha afectado un suceso en un día concreto. Tenemos varios filtros y es bastante fácil de gestionar. Aquí además, en este menú, olvidaba comentar que también veríamos los puntos de acceso que no están, en los que no confiamos, en los que no hemos marcado, podemos hacer una lista de puntos de acceso que sí que son de nuestra red y sí que son confiables o sí que se han sido validados por el administrador de redes que ha configurado todo y los puntos de acceso en los que no confiamos porque vemos algo sospechoso o porque no son de nuestra red, no lo hemos validado. Más eso, se puede exportar esta lista y nos permite que si instalásemos el controlador de otro punto, no tener que volver a hacer toda la lista. Exportamos, importamos y ya está. El log, donde vendrían todos los mensajes de configuración. Es bastante concreto el log, da bastante información, muy interesante. Y además podemos ciertas alertas que veamos que son forzadas porque hemos desconectado un punto de acceso un momento porque lo hemos movido y nos ha dado una alerta de desconexión del punto de acceso, las podemos archivar para que no nos vuelva a insistir en ellas, dando reconocimiento, es decir, comentando al controlador que ya las hemos visto y que no nos preocupan porque han sido forzadas. Y después tenemos un menú abajo en el que nos permite crear los grupos VLAN que comentábamos para aplicar configuraciones, que serían básicamente perfiles, crear SSIDs, aquí tengo uno que es el SSID de test webinar en 2.4, también en 5. lo que es el menú, podemos asignar una VLAN, en ese caso al SSID, que se emita el SSID o no, que sea una red oculta, la versión de seguridad, si queremos usar AES, el cifrado, contraseña, en este caso he puesto una muy sencilla, si queremos habilitar el portal, que después configuraremos, si queremos que los clientes estén aislados unos de otros, todos los que estén conectados a este SSID, queremos que tengan conectividad entre ellos o que no. Y si hemos creado AES Controls Rules en el otro apartado que ahora os mostraré, si queremos aplicarlas aquí o no, para poderlas aplicar de forma rápida. También limitación de subida y bajada por SSID. El otro apartado es Advanced Wireless Settings, que nos permite hacer la configuración del intervalo de baliza y diferentes valores, para optimizar un poco nuestra red. Y, importante, este dato o esta configuración es bastante importante, tiene la función Art Time Fairness. ¿Para qué nos vale esta función? Cuando tenemos puntos de acceso ya sean N, estándar N o estándar AC, en ocasiones se nos conecta, por lo que sea, tenemos un cliente conectado, que es un estándar antiguo, un BGE o similar. Este cliente, por la forma de trabajar y que no sufre o no tiene las optimizaciones que puede tener un cliente de estándar AC, puede limitarnos la velocidad y puede provocar la actitud en el resto de clientes. Entonces, habilitando esta opción, lo que conseguimos es que el punto de acceso haga un reparto más equitativo de lo que es el tiempo de transmisión para cada cliente. Para que no todos, imaginemos, 10 clientes AC estén esperando la transmisión de un cliente antiguo, de un cliente BGE, y queden todos, al final, ralentizados por un cliente lento o antiguo. Entonces, con esto lo que conseguimos es que se administre mejor el tiempo de conexión o el tiempo de envío de datos para todos los clientes, para que uno no nos bloquee a todos. Aquí configuraríamos el Band Steering. En muchos dispositivos esto no es configurable y aquí sí, en los puntos de acceso de Teppelin sí que es configurable. Entonces, podemos habilitarlo. Esta configuración, como se indica en la nota abajo, siempre sería cuando tenemos mismo SSD, misma contraseña y misma configuración en wireless, tanto en 2.4 como en 5. Y lo que nos permite es, tenemos tres valores básicos. Conexión threshold sería el número de clientes que hay en 5 gigantes. Y luego, threshold sería la diferencia entre los clientes que hay en 5 y los clientes que hay en 2.4, sería la resta. Entonces, por ejemplo, configuración por defecto. Cuando hay 20 clientes en 5 y la diferencia entre los clientes de 5 y 2.4 es 4 o más, el dispositivo va a empezar a dejar de intentar enviar todos los dispositivos a la red de 5 y empezar a intentar enviarlos a la de 2.4. Es decir, sí que siempre tenemos que intentar llevar a los dispositivos a la frecuencia de 5 gigahercios, pero claro, tampoco podemos colapsar la frecuencia de 5 gigahercios. Entonces, esto nos permite configurarlo para que sea lógico y haya un número de clientes en 2.4 y uno con un número de clientes en 5. No todos estén en 2.4 y no todos estén en 5. Entonces, esta configuración es muy útil. En wireless control tenemos enlaces control para añadir reglas. Podemos bloquear el acceso a ciertas IPs, podemos al revés, posibilitar o permitir el acceso a ciertas IPs o a ciertos rangos. Muy interesante de cara a que tengamos un switch que no es gestionable y no tiene VLANs. Pues se puede hacer, no es lo mismo que VLANs, pero nos deja hacer bastante configuración. Y luego portal, ¿vale? Aquí veríamos todos los modos. Modos en autenticación, modo con contraseña simple. Y esto no me voy a entretener más porque ahora os lo voy a enseñar con los ejemplos. Free Authentication Policy, podemos determinar que ciertos clientes, en función de unos datos de los clientes, ya sea la MAC, ya sea la IP, lo que sea, no tengan que pasar por el portal. Pues porque sean empleados de una cierta oficina y tengamos una red desplegada ahí y no les queramos hacer pasar por el portal constantemente, pues podemos evitarlo. Filtrado MAC, que además nos permite hacer grupos de filtrados. Y aquí añadimos todas las MAC. El grupo test que he creado en este momento podríamos asociarlo a diferentes SSDs. Por ejemplo, el SSD Test Webinar le puede asociar el grupo o el perfil de filtrado test, donde he permitido ciertas MAC y de otras no las he permitido. Esto es muy interesante porque estos puntos de acceso permiten mucha cantidad de clientes en el filtrado MAC. Creo que son 512 por SSD o similar. Entonces, es una buena cantidad. Luego tendríamos el planificador. Es un planificador horario. Por ejemplo, puedo crear el planificador y establecer un horario. Esto nos valdría para luego hacer una asociación. Pasa igual que con el filtrado MAC. Directamente ponemos planificador y vamos a decir que los fines de semana se apague la red lo que es la emisión de 2.4 y de 5. Entonces, lo podemos hacer. Aquí tendríamos 5 también. Y aquí tenemos el planificador. Me eliminó la configuración. Y por último, Quality of Service. Quality of Service tiene Wi-Fi multimedia para optimizar un poco el tráfico según aplicaciones. Y luego tiene los SCARP parameters para configurar ya de forma muy concreta, tanto en los puntos de acceso como en las estaciones, en los clientes, todos los parámetros de ventana y demás. Pasamos a Sistema. Tenemos el planificador de reinicio, que no tiene más. Se pone el horario en el que queremos reiniciarlo y nos lo aplica. Podemos marcar que nos envíe un email con log, que tenemos un servidor de log donde queremos que se registre todo. O en VRAM, que sería RAM no volátil, que es si reiniciamos un dispositivo se siga manteniendo el log, se queda almacenado. La contraseña, bueno, usuario y contraseña, lo que es la cuenta del controlador. Bueno, en este caso sería de los dispositivos. Cuando adaptamos un dispositivo con el controlador, se va a aplicar este usuario y esta contraseña a lo que es la interfaz. Encender o no el LED, habilitar conexión por SSH, si tenemos una OVLAN de gestión y también podríamos hacer un backup de la configuración y un restore. Si instalamos en otro equipo el controller, poder hacer la configuración muy rápida e importando. Podemos hacer la actualización de firmware de muchos dispositivos a la vez, de forma de batch por lotes y el about indicándonos un poco la versión del controlador. Vamos a pasar al ejemplo, un poco para ver qué es lo que podemos hacer. Vamos a crear, lo primero vamos a crear diferentes sites, simulando que tenemos diferentes entornos con diferentes puntos de acceso. Por ejemplo, vamos a crear uno que sea diode, vamos a crear, ahí tendríamos diode ya, vamos a crear otro que sea hotel, para un hotel y vamos a crear otro que sea, por ejemplo, TP-Link. Ya tenemos nuestros tres sites. Ahora lo que vamos a hacer es, nos vamos a access point y vamos a mandar un punto de acceso para cada site. Pues por ejemplo, el AP-115 lo voy a enviar, aquí tenemos el botón para enviar, tenemos varias funciones, localizar en el mapa, reiniciarlo, actualizar firmware, pues mover al site. A diode, esto lo enviamos a diode. Entonces ya va a ser gestionado en ese apartado, como vemos desaparece aquí. El AP-225, que sería este, lo vamos a mandar al hotel. Sería uno que tengamos en el hotel. Y por último, el AP-320 lo vamos a mandar a TP-Link. Imaginemos que estos son diferentes sedes o instalaciones. Entonces, ya lo tenemos y ahora nos vamos a cargar los planos. Vamos a cargar un plano para cada uno, pues por ejemplo, en diode, está aprovisionando configuración. Y que es básicamente metiendo la configuración y vamos a cargar un plano. Por ejemplo, aquí tengo ciertos planos, es un plano o ejemplo, muy sencillito. Y le vamos a dar un nombre, plano diode. Ya lo tenemos y ahora configuramos. Este sería nuestra instalación en diode, nuestro despliegue en diode. Ponemos ahí el punto de acceso para tenerlo localizado. Ahí y ahora nos vamos a crear una configuración. Vale, en diode, en el site diode, que como vemos solo tenemos un punto de acceso porque solo hemos enviado uno aquí. Vamos a hacer una configuración muy sencilla. Por ejemplo, vamos a llamar al ssid webinar diode, 2.4, la clave, vamos a poner una clave para que no nos conecte nadie, aunque sean unas pruebas sencillas. Vamos a habilitar el portal y poca configuración más. Vale, hay que tener en cuenta que aquí solo tenemos el AP 115, entonces solo va a emitir en 2.4. En 5 no puedo crear ningún ssid porque no emiten 5. Y ahora nos vamos al portal, que me parece una de las cosas más interesantes a comentar. Vamos a hacer un portal sin autenticación que nos redirija a, una vez pasado el portal, nos redirija a diode.es. Vamos a poner un mensaje, bienvenido. Y bueno, aquí sería directamente un mensaje para aceptar los términos del uso de esta red. Vamos a elegir un logo, pues por ejemplo el logo de diode. Aquí tenemos un logo, lo subimos, vamos a elegir una imagen de fondo. Aquí tenemos la imagen de fondo y aplicamos cambios. Y aquí vamos a hacer un preview para ver cuál es el portal que hemos creado. Este sería. Es un portal sin ningún tipo de contraseña ni nada. Es un portal para saber que nos estamos conectando a una red empresarial, en este caso con portal. Vamos a conectarnos, nos pasamos al equipo cliente que tenga una máquina virtual. Y webinar diode sería la ssid que hemos creado. La clave era diode.1.3.4. Esto es solo para mostrar lo que vería un cliente simulándolo. Vale, en breve estamos conectados. Ya nos está diciendo, es un sistema operativo Windows, ya nos está diciendo que probablemente nos pida, hay un portal levantado y nos va a pedir pasar por el portal. Porque si no, no vamos a tener acceso a internet. Este sería el portal. Pulsamos login y ya deberíamos tener. Ya nos redirige a diode.es, que es la configuración que hemos hecho. Y ya tendríamos conexión a internet sin limitación. Pero hay que pasar por el portal. Voy a quitar el perfil para seguir con la siguiente configuración. Vamos con el site diode. Vamos a probar otra configuración, que sería un portal, pero con una contraseña. Por ejemplo, contraseña, prueba 1.2. Todo igual, voy a dejar el mismo logo, la misma imagen de fondo. Hago un preview. Vale, lo mismo, pero nos pide una contraseña. Si no ponemos esa contraseña, no navegamos por internet. Y nos volvemos a conectar para que veamos todos cómo funcionaría y cómo sería el portal. Un poco la idea es ver aplicaciones útiles de los portales. Porque muchas veces, comentándolo en diapositivas, vale, primera cosa que nos pasa. Seguimos teniendo acceso. Vale, ¿qué es lo que ocurre? Que ya hemos pasado por un portal con este cliente. Pues muy sencillo. Podemos irnos a los clientes. Que lo tendríamos en el site. Un segundo. Vale, a ver. Nos desconectamos. El problema principal que hemos tenido es que, como se ve aquí, había un cliente conectado y ya estaba autorizado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Desautorizarle. Ya le habríamos mandado una... Más que desautorizarle, desautenticarle. Bloquearle o forzarle una reconexión. Esto también está muy bien. Si algún cliente se queda un poco bloqueado por lo que sea, podemos forzar una reconexión. Entonces, ahora ya sí que nos va a obligar a pasar por el portal. Debería obligarnos. Porque no estamos autenticados. No hemos pasado por un portal. Ahora sí. Es básicamente por eso. Porque la prueba anterior nos hemos quedado ya como usuario y no como guest. Porque ya hemos pasado por... Entonces, habíamos puesto prueba 1 o 2 de clave. Y ya lo tenemos. Ya podemos navegar. Ya tendríamos acceso. Vale. Vamos a hacer siguiente prueba. Esto lo dejamos así. Y nos vamos al site hotel. Que es otra estructura que hemos desplegado. Vamos a hacer una configuración. Webinar hotel, por ejemplo. El clave va a ser Dio de 1.3.4 también. También habilitamos portal. Vamos a crear... Bueno, este en concreto. Como este es un AP 225. Si me equivoco. Sí. 225. Vamos a crear un SSD para 2.4. Y lo distinguimos. Y otro para 5. Webinar hotel. Para 5 gigahercios. Misma contraseña. Aplicamos configuración. Comprobamos que hemos habilitado el portal. Nos vamos al portal. Y creamos otro portal. Pues, por ejemplo, para un hotel. El modo ideal es este. Hotspot. Ahora veremos cómo es. Vamos a poner que lo mismo. Nos redirija a Dio de. Bienvenido. A mí este es uno de los modos que más interesante me parece. Porque nos simplifica mucho. La instalación hotel, por ejemplo. Subimos el logo a un hotel. Subimos el fondo a un hotel. Y aplicamos. Ya lo tenemos. Esto sería la página que vería cualquier cliente que se conecta a nuestra red del hotel. Entonces, nos va a pedir un voucher, un código. Estos códigos podemos generarlos aquí en el Hotspot Manager. Aquí nos va a indicar los clientes que hay conectados a nuestra red del hotel. Y podemos crear voucher. Voy a crear una cantidad de cuatro. De un solo uso. Es decir, que no va a ser para varios dispositivos. Esto podríamos, por ejemplo, si tenemos clientes que quieran varios dispositivos. Pues, lo que podemos hacer es incluso venderles los códigos. O darles un código de una hora y luego tener códigos de más tiempo. En este caso voy a poner código de ocho horas. Se puede definir. Y una nota para tener claro qué códigos fueron. Si, por ejemplo, los hacemos para una habitación en concreto. O para un día concreto. Se podría poner un día. Test voucher. Lo voy a llamar a ver. Voucher. Vale. Ya nos ha creado cuatro códigos. Estos códigos, que aquí están mostrados. Nos ponen el tiempo en el que se han creado. La duración. Los podemos imprimir. Entonces, esto para un hotel es muy interesante. Imprimimos los códigos. Y directamente se los podemos. O dar a nuestros clientes de forma gratuita. O incluso vender la conexión. O darle un código de una hora de conexión. Y después ofrecerles diferentes códigos para más horas. Entonces, ya tendríamos creados los códigos. Una cosa más que es interesante de este modo es que podemos crear un perfil o un rol que es operador. Este operador, por ejemplo, está muy enfocado a que tengamos una recepción en un hotel o una casa rural o algo parecido. Y queramos que cualquier persona de administración tenga acceso solo a esta parte. No al EAP controles, sino a esta parte. Al controlador del hotspot. ¿Para qué? Para que pueda crear los códigos para sus clientes. Para que pueda incluso, si hay algún cliente, desautenticar el cliente, forzar la reconexión. Aquí en acción va a tener varias opciones. Entonces, podríamos crear perfil administración o perfil de la persona que sea que pueda crear estos códigos. Ya tendríamos todo configurado. Y nos vamos al equipo cliente a hacer la prueba de conectarnos para ver cómo se ve. Un segundo. Vale. Aquí tendríamos el webinar hotel. Voy a comprobar primero. A ver, un segundo. Que no estén clientes. Vale. Estaría todo bien. Nos conectamos a la frecuencia de 5 GHz. La clave radio de nuestros cuatro. Este hotel no tendría tal vez mucho sentido. Se quitaría hasta la primera clave. Y como tienen que pasar por el portal con el código para navegar, pues ahí tendríamos nuestra seguridad. Estamos conectados. Vale. Ya está. Ya nos ha cargado. Nos está pidiendo... No vamos a poder cargar otra cosa hasta que no metamos el código. Pues vamos a meter el código y nos logueamos. Cojo directamente de este menú un código. Por ejemplo este. Que ya, como os he comentado, se puede imprimir. Y me logueo. Ya está. Ya tengo acceso interna. Ya estaría. Entonces. La parte de este modo, que a mí me parece muy interesante, ya la tendríamos vista. Y ahora nos vamos a ir a otro site. A el site Tepelin. Y hacemos la última prueba de portal. Y ya terminaríamos. Vamos a elegir. Primero vamos a crear los SSIDs. Como hemos creado antes. Webinar. En este caso Tepelin. Lo vamos a llamar. SSID en 2.4. Clave. Diod. Diod. 1.3.4. Habilito portal. Lo mismo para 5. Y. Habilito portal. Aplico. Me falta contraseña. Siempre nos va a avisar de cualquier error que tengamos. Es bastante sencillo porque nos dice exactamente en qué campo tenemos un problema. Y aquí he levantado un radio. ¿Vale? Un radio es muy sencillito. Para hacer la prueba de una red de día empresarial con más seguridad. Tengo todos los datos. La autenticación va a ser por una hora. Si por ejemplo nos interesa porque sea una oficina que nuestros empleados se loguen para 8 horas. Para lo que es su jornada. Y no tengan que volver a autenticarse en esas 8 horas. Pues lo haríamos así. Siempre es definible ese tiempo. Podemos poner que tenemos un portal externo que hemos creado en cualquier lenguaje web. Tenemos una serie de guías en Teppelin para si alguien quiere crear un portal externo con su propia programación web y todos sus valores. Aquí ponemos bienvenido y cargamos lo que es el logo. Yo voy a poner este. Voy a poner un fondo también. Aplico cambios. Ya debería estar en comunicación con el radio que tenga una máquina virtual. Esta sería la página que ven nuestros clientes. Y directamente voy a intentar conectarme a esa red que sería webinar Teppelin. Probablemente ahí lo ha actualizado. Vale, a 5 gigahercios. La clave. Esto como os comento no tiene sentido más que ahora para el webinar para que no se conecte nadie más. Porque si ya tenemos un portal con radios pues bueno, más seguridad que esa. Una de las ventajas de este modo es que muchos puntos de acceso permiten establecer conexión con un radio. Con WPA2 Enterprise. Pero lo interesante de este es que no tenemos que configurar el tipo de cifrado y el tipo de seguridad en cada cliente. SMS chat, AP, AP, EAPTLS, TTLS. No tenemos que configurar esto porque lo que es el portal ya se comunica y nos hace las gestiones necesarias. Entonces yo conozco casos de muchos clientes con Android o con diferentes dispositivos que no nos permiten... Un segundo... Que no nos permitirían hacer esto directamente, sino que tenemos que... Tenemos que configurar que sea MS chat, tenemos que hacer una configuración. Luego hay diferentes versiones del sistema operativo y en cada uno varía. Tendremos que hacer guías de configuración. Entonces con esta forma ya tendríamos acceso a internet y el portal nos gestiona todo eso. Entonces un poco yo creo que ya hemos visto todos los modos. Hay un último modo que sería portal externo. Le damos la IP del portal externo y siguiendo un poco los patrones o la guía que nos da Teppelin de cara a hacer un portal, los mensajes HTTP que tiene que haber y demás, ya tendríamos esa configuración. Entonces lo último que sí que me interesa comentar es que como veis los sites están completamente aislados, no tienen nada que ver uno con otro. Entonces claro, tiene sentido hacer otro rol de usuario que no sea administrador global, sino operadores. Como podemos ver, operadores puede escribir y leer y podemos determinar un operador a un site. Por ejemplo, yo voy a crear el operador 1 que tiene este correo, por ejemplo, clave operador 1 también. Confirmamos y como vemos ya abajo nos va a dejar asignarlo solo a un site. Pues por ejemplo, el operador 1 creo que me gestione solo el hotel, es un técnico que tengo destinado al hotel, que no quiero que haga nada más. Entonces ahora salimos y me logueo con operador 1. Vale, como veis aquí tengo bloqueado esto y ya no puedo ver ningún otro site, solo configuro el site hotel. Entonces así conseguimos un poco jerarquía. Un administrador que puede crear operadores y que ve todo, un operador que solo puede estar asociado a un site o varios, yo podría asociarlo a varios sites. Si quiero que me gestione el site hotel y el site diode, lo puedo marcar y luego además puedo levantar observadores. Solo monitoriza, no pueden configurar nada, no pueden escribir. Y ya tendríamos toda la configuración. Este controlador podemos poner aquí en esta configuración una IP para que sea accesible desde el exterior. Decimos que el hostname es una IP concreto, incluso un nombre. Y hacemos la apertura necesaria y vemos toda la interfaz web desde el exterior. Y nada, eso es lo que quería mostraros. Ahora, si queréis, pasamos directamente al apartado de preguntas por si tenéis alguna cuestión, algo que no haya quedado claro, algo que queráis que vuelva a comentar. Creo que lo podéis dejar por chat directamente o si no, preguntar. Vale, a ver, podrían enlazarse distintas ubicaciones a distintos portales externos. Entonces, con ubicaciones entiendo que te refieres a esa site. Y sí, tú en cada site vas a poder seleccionar un modo de portal y puede ser portal externo en cada uno. Entonces, pueden ser distintos portales. Probablemente eso te lo digo un poco de cabeza, pero incluso podría ser el mismo portal porque entiendo que ese portal puede ser IP pública. Entonces, si haces la apertura correspondiente de puestos en tu red y tienes en cuenta los nateos que tengas, pues en principio sí. En principio sí, lo del tema de los sites siempre da mucho juego para eso. Tenemos, de todas maneras, si alguien está interesado en el tema de los portales externos, tenemos una guía que os puedo pasar de TP-Link, en la que se explica de forma muy sencilla, porque se ha buscado que sea muy sencillo, cómo sería el tema del portal externo. Y un poco qué condiciones, que son condiciones muy lógicas y muy comunes en el tema de desarrollo web, habría que cumplir o cómo lo podéis hacer. Ya os digo, hay mucho software tanto para social media, login, como para lo que me comenta José, se podría hacer. Es ver cómo hacer la programación o ver si se conoce alguna empresa que haga el desarrollo.